La verdad que estamos en el marco de la lucha nacional, como bien decía, la marcha federal. Hoy hay movilización en todo el país, hay asamblea en las distintas reparticiones. Hoy, como lo estamos haciendo acá, en asamblea con retención, pero garantizando la guardia mínima del servicio. Y esto también se está... vamos a seguir recorriendo municipios contra el ajuste del tarifazo a los trabajadores. Es decir que lo que se hace sentir es el rechazo a políticas nacionales o, bueno, qué es lo que se discute, digamos, al menos en la asamblea. Sí, este modelo económico que está llevando el gobierno nacional, que está hambriendo a los trabajadores con una devaluación, donde el salario perdece el poder adquisitivo. Nosotros trabajadores estamos debajo de la línea de pobreza. Por eso queremos seguir en lucha resistiendo a estos modelos, como este gobierno municipal también que terciariza la obra pública. Más del 70% está terciarizada. Eso nos llama mucho la atención a los trabajadores, que nosotros queremos que se pongan valor, que se compren herramientas, que se compren camiones y no se terciariza la empresa amiga. Franco, ¿cuál es la situación en obra sanitaria? O al menos, ¿qué es lo que discute un trabajador de este sector? Y discutimos lo que decía Roberto, la tercerización de tareas. O sea, nosotros, a ustedes son testigos de las veces que lo hemos llamado, denunciando esto, la tercerización de trabajo que hacen empresas. Hoy mismo también estamos en estado de alerta ante las declaraciones de un posible candidato a ganar nuevamente la ciudad de Paraná, diciendo que puede haber aportes privados en algunas áreas de la municipalidad. Bueno, nosotros estamos en estado de alerta y bueno, con el día de la lucha que se está haciendo a nivel nacional y adhiriendo, ese es el motivo que nosotros estamos hoy acá. Muy bien, al margen de, o teniendo en cuenta una B, o respecto al resto de las listas, mañana están de elecciones además. ¿Por qué hoy eran las elecciones, pero producto de esta jornada se trasladó para mañana? Claro, se trasladó para mañana justamente por la jornada de lucha nacional. Nosotros las elecciones se van a dar en el marco de mañana todo el día, que los compañeros afiliados vayan a expresarse por una o por otra lista, pero nosotros queremos que logramos la lista de unidad que representa a todos los trabajadores, porque están jardines maternales, salud, una sanitaria, la unidad de servicio. Tenemos una lista que representa a los trabajadores municipales. Esa es la lista una que representa a Tata Franco y Liliana Caraballo.